Su día en tu propio tren de juguete de la isla de Sodor. A mis amigos y a mí, nos emociona mucho que estés aquí para jugar. Recorramos las vías, exploremos la isla y veamos qué podemos descubrir. Hago una promesa de Thomas de ayudar a Gordon con un trabajo muy importante. Ayúdame a llegar a la estación Nathbord para descubrir qué es. Ayuda a los pasajeros a cargar su equipaje. Arrastra los dedos. ¡Genial! ¡Genial! ¡Gracias por la ayuda! ¡Sigue el rayo de luz para encontrar tu juguete! ¡Perfecto! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Buen trabajo! Solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la curva de la bala de cañón. Puedes ayudarnos a conducir a través de las curvas cerradas. ¡Desliza hacia la isla! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de elegir un juguete nuevo! ¡Vamos a buscar ese juguete! ¡Vamos a buscar ese juguete! ¡Suscríbete! ¡Elige tu locomota! ¿Qué camino quieres seguir hacia la derecha? ¡Lleva hasta! ¡Mira! ¡El barco tiene que hacer un envío importante! ¡Pero el puente está abajo! ¡Levantémoslo y dejémoslo pasar! ¡Genial! ¡Nos encanta tu tren de juguete! ¿Qué juguete vas a elegir ahora? ¡Encontrar tu nuevo juguete es súper fácil! ¡Sólo sigue el rayo de luz! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sólo sigue el rayo de luz! ¡Oh, no! ¡Las ovejas han deambulado hasta las vías! ¡A buen trabajo! ¡Genial! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Es hora de elegir un juguete nuevo! ¡Sigue el rayo de luz para encontrar tu juguete! ¡Encontrar tuengers! ¡Encontrar tu terra! ¡Vamos! Ahora, hacia la derecha, casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor. Hacia la derecha, lleva hasta... Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor. Los pasajeros han llegado. Annie dice, gracias. ¿Qué camino quieres seguir? Hacia la derecha, lleva hasta... El túnel está cerca. ¡Me encanta! El túnel está cerca. ¡Tornillos oxidados! El túnel se ha derrumbado y nuestro amigo está atrapado. ¡Perfecto! ¡Gracias por la ayuda! Elige un nuevo juguete. Encontrar tu nuevo juguete es súper fácil. Solo sigue el rayo de luz. ¡Gracias! Es una montaña acuática silvestre. Debemos evitar esas rocas. ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Ha sido muy divertido! ¡Vamos a buscar ese juguete! ¡Ahora! ¿A dónde vamos ahora? ¡Hacia adelante! ¡Estamos cerca de la granja de cerdos! ¡Vamos! ¡Luces apagadas! Hacia la derecha, lleva hasta... La montaña acuática. ¡Hasta!